Hola, soy Tamara Rial y hoy me acompaña Ana Belén, que está embarazada de 7 meses y hoy os vamos a presentar el programa de Low Pressure Fitness Pregnancy. Antes, durante y después del embarazo es muy importante hacer ejercicio físico. Vamos a ver un ejemplo de cómo nos puede ayudar el programa de Low Pressure Fitness para la faja abdominal. Entonces, Ana, te vas a colocar de lado y vamos a ver su posición natural. Es una posición natural de columna que ya está adquirido y ya tiene una muy buena forma física porque ha estado entrenando antes del embarazo. Y desde esta posición nos podemos fijar en su faja abdominal y en el tono abdominal de su abdomen. Desde esta posición vas a crecer y estirarte y fijamos la activación que se produce. Vas a relajarte de nuevo y simplemente solo el hecho de crecer, estirarse, ya produce una gran activación. Vamos a ver lo mismo, pero en el plano frontal. Nos fijamos como su faja abdominal está relajada, a la zona del omblicuo, la zona del recto del abdomen y ahora simplemente desde una reequilibración vemos toda la activación que se produce.